Eh, eh, escúchalo atentamente o muere Y eres solo estas páginas, cuando yo verán billetes Cada día aprietan malos billetes, ya se oyen los siete jinetes Su culo gordo como el libro de Petete Pi, ponte el chupete, conduzco a machete de este puto Mercedes Dame la chain y las prendas, no te las mereces Puede ser bonito, toma mi leche, eres un mal oyente Escuchas lo que te echen, que te peten, cortaron el árbol de siempre Normal que a la botella se peguen, al bar de enfrente Adáptate o muere, me siento solo rodeado de gente Es lo que me duele, siempre te fallan, por eso prometen Esperando como un perro a que ella me diga vente La verdad duele, pero ya veremos luego quién cruza el puente Maldito Nietzsche, su letra muerde, penetra fuerte Ese de la tele solo es un alcahuete, de lo oculta nada más no se puede Zombie sopleve, perfecto si esto te repele Moja el dedo y los UKNM, una ducha fría no eres lo que tienes Una ducha ambigua muy antigua, quieres placeres Cambio barras por rehenes, llevo la capa Spawn, soy antihéroe De crook, lupes, sangre en papeles, quiero mi peso en casetes Que paga el rescate, scupo TNT, no me vendrán a buscar como AET Todo está mal, mejor que RCT, scatete Fuck yo shit Bring it back, loco Con pizza, con billetes de 20 Con pizza, con billetes de 20